la última no te creo que la vieja no o sea me vine porque el que más de casa soy yo hombre como no salga a otro que te lo te hagan y la mujer lo pregué ya me la receta como si pero falta crecer para las pilas y va con cuartel entonces pos nada vamos a ver hombre yo que manda en casa y hasta los botes le guiar hombre anda con todo como enviar también ahí viene tu vieja cabrón ahí viene tu mujer y esa vieja loca que van a ir a buscarme aquí ustedes si la te armen que quieren mira esa vieja la tengo al llegar a la casa yo la agarro del gasnate quiere que esta gritando la vieja si en la casa ahí canta gallo no canta gallina esa vieja loca mira esta mal de la mente la mujer ¿Vos querés que vuelva a ver para allá para como ya rato tu vieja? no yo lo voy a volver a ver no a este también lo manda la mujer no a esa vieja loca vos sabías no hombre y que esta hola mi amor ¿vos que haces acá? no es que me llamó y con estos es que estos me llamaron vos que haces acá y con estos es que me llamaron con tus alcahuetas es que me llamaron que ocupaban que las viejas ¿de cual gasnate me vas a coger a mi? no mi amor ¿de cual gasnate me vas a coger a mi? mi amor yo dije ganaste mi mujer gana ¿cuál vieja? ¿cuál vieja? mi amor yo no dije vieja ¿cuál bruja loca? pero voy a poner esto aquí ¿cuál bruja loca? no mi amor este ya ¿y ustedes que? no no recibiendo a sus alcahuetas acá ustedes de alcahuetas como siempre ¿no? no 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 señor ¿por qué dijiste que ibas a ir a trabajar? ¿usted no es? no mi amor ya ¿por qué dijiste que ibas a ir a trabajar? ya es que trabajando estaba y solo pasé a tomar les hija a tus amigos ¿quien manda a la casa? le decís ya a tus amigos ¿quien manda a la casa? mi amor ya dejá vos decías que vos eras el que llevabas los pantalones vos dijiste que ibas a llevar los pantalones decís ¿quien manda a la casa? no viejo cuando no esta mi mujer mando yo no hombre cuando no esta y mejor no mi amor y ustedes no los quiero volver a ver en mi vida ¿por qué? y que estamos haciendo vos no vuelves a hablar con estos te me vas al carro no pero voy a pelar te me vas al carro la casa de guantes ustedes se callan ¿como? si esta es la casa ¿por qué no vamos a irte aca? mi amor ya no me voy a pegar vayas que no puede ser vayas que no puede ser váyanse goooooh ¡Gol!